Música Hola, buenas tardes. Soy Ana Parralijas, la presidenta de la coordinadora de Castilla y León. Y queríamos mostrar nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible con su presencia y colaboración que por primera vez la campaña de Pobreza Cero que en años anteriores la organizaba la coordinadora, la Conde, la coordinadora nacional y a nivel nacional en el mes de octubre, en concreto el día 17, es el día internacional de la lucha para la erradicación de la pobreza, pues este año pasa a ser organizada a nivel regional por la coordinadora de Castilla y León. Este reto ha sido posible gracias a la colaboración a nivel regional de la Junta de Castilla y León a través del servicio de cooperación de la Consejería de Presidencia. Se ha conseguido llegar por primera vez a provincias como Soria y Zamora y programar actividades comunes en varias provincias como es el hecho de que tanto el documental Buscando el Azul que veremos esta tarde como la película Diamantes de Sangre se proyecten en varias ciudades de Castilla y León como parte de la campaña Pobreza Cero 2018. También será común a todas las provincias la lectura pública de un manifiesto contra la pobreza que en el caso de Valladolid se realizará el sábado 20 de octubre a las 12 y media en la plaza de Puente Dorada y al que se invita a todos asistir. En Valladolid a nivel local hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento y de la Universidad que han hecho posible preparar un programa de actividades amplio con el fin de sensibilizar sobre la importancia de trabajar contra la pobreza y más concretamente con las desigualdades que generan la pobreza. El lema es rompen contra la desigualdad. Entonces, las actividades que vamos a tener en Valladolid bueno, ya empezamos ayer con un encuentro con Occhio, Crédit y Fiare hoy tenemos en el Salón de Grados esta actividad el miércoles en el Aula Mergelina la proyección de la película Diamantes de Sangre el sábado en la plaza de Puente Dorada la lectura del manifiesto a cargo del rector de la Universidad y hay también una actuación musical el martes 23 a las 7 en el Aula 10 de la Facultad de Derecho una conferencia de Lolita Chávez que es activista guatemalteca para los derechos humanos y del 15 al 30 de octubre distintas exposiciones las ONG salen a la calle que tienen les ha repartido con esto hace un momentito el papelito y yo no tengo nada más que decir agradecer a todos los presentes que estén hoy aquí y agradecer al secretario general que nos haya acompañado y el empeño que ha puesto en este trabajo de colaborar con la coordinadora para este proyecto y espero que para muchos otros Muchas gracias en primer lugar yo creo que es agradecer a la coordinadora que se ha ido a organizar actos como este sin soltar como bien hemos visto todas las actividades que cada año van ampliando su radio de acción de forma coordinada y por lo tanto se va llegando a más gente y conseguimos que ese mensaje se lleve con tanto agradecer y felicitar por su trabajo también agradecer sin duda a la facultad que nos reciba y que facilite que hoy podamos estar aquí viendo este documental lo que es importante es también el documental y el debate o el coloquio el coloquio posterior pero sin duda creo que es importante poner un manifiesto en un día internacional contra la pobreza poner el foco sobre la realidad de la pobreza todos dices aquí seguro que lo conocéis que es el mejor que yo la propia realidad es una que ya hace las cifras de más de 800 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza a veces nosotros repetimos pero olvidamos mientras de cada uno de esos números hay personas y eso lo vemos con todos los proyectos de cooperación que las ONGs están ejecutando cada día cuando se pone ahí nombre fotos o ponen las personas cuando se ve esa realidad y precisamente es importante tomar conciencia que la pobreza es algo más que la falta de unos recursos económicos es una situación que atañe directamente lo que es una violación de los derechos humanos y por tanto causas y consecuencias de una vulnerabilidad una mayor vulnerabilidad de las personas y por tanto es una responsabilidad de todas las sociedades de todas las sociedades tratar de avanzar en erradicar o en reducir esa pobreza esa visión multidimensional o transversal de la lucha contra la pobreza y que en todas partes tiene que hacerse es la que cuando elaboramos el plan directorio de cooperación para el desarrollo con todos los agentes de cooperación y en la mano de la coordinadora aprobamos ese plan director de cooperación y cambiamos por primera vez ese enfoque de la cooperación desde un enfoque de derechos humanos precisamente para abordar toda la cooperación para el desarrollo desde el enfoque de derechos humanos y en esa misma línea también está la agenda 2030 es el mensaje importante que nos da la agenda 2030 de cómo desde una perspectiva de desarrollo sostenible desde el punto de vista económico medioambiental y social busca erradicar la pobreza y todas sus causas y sobre todo las desigualdades las desigualdades tanto de las generaciones actuales y de las generaciones venidas y la agenda 2030 aprobada por las Naciones Unidas y también firmada por España por tanto en este sentido es un reto importante y difícil porque además nos interpela a todos que alude a la idea de luchar contra la pobreza y la desigualdad en todo el mundo también en España también en Castilla y yo cumpliendo las desigualdades que aún quedan entonces ese es un reto importante difícil pero a veces una oportunidad la propia agenda 2030 dice que podemos ser la generación que eliminemos la pobreza pero también puede que seamos la última generación que tengamos la oportunidad de salvar el planeta por tanto yo creo que es una oportunidad precisamente por esa visión global por verlo como una responsabilidad de todos y luego hay que contribuir a ese desarrollo a esa lucha contra la pobreza desde luego también luego respetando las distintas culturas las distintas visiones de la vida que se tienen en todo el planeta por eso es importante que ese desarrollo y esa lucha contra la pobreza tenga esa visión del desarrollo sostenible no solamente desde el punto de vista económico sino también importante medioambiental lo importante es vamos a ver en el coloquio vamos a ver el documental y luego en el coloquio donde luego saldrán estas y otras cuestiones más y termino como empezando agradeciendo a la coordinadora su invitación y sobre todo felicidad por el trabajo importante que como motivo del día internacional contra la pobreza está empezando muchas gracias gracias bueno pues como os decía la idea ahora después de haber visto el documental tenemos una breve mesa redonda con las personas que están junto a mí a mi izquierda está Carmelo Alonso que es representante de Entre Culturas en el grupo de trabajo de Valladolid de la coordinadora de INGDES de cooperación y desarrollo de Castilla y León a mi derecha se encuentra Carmen Lucen que trabaja en la oficina de cooperación y desarrollo de la Universidad de Valladolid y al extremo de mi derecha también se encuentra José Manuel Herrero de Mendoza que ya ha dirigido unas palabras al comienzo del documental y es el secretario general de presidencia de la Junta de Castilla y León si os parece bien pues empiezo por mi izquierda y cuando quieras que hablan bueno pues muchísimas gracias por invitarme a participar aquí pensar que pueda aportar algo la verdad es que es un documental que ofrece con muchas dimensiones como con muchos interrogantes con muchas sugerencias muchos contrastes ¿no? a mí soy biólogo y desde el punto de vista ecológico pues me llama la atención la aplicación de este documental en un marco de pobreza cuando realmente ves un un entorno aparentemente privilegiado ¿no? a mí me choca esa falta de imagen tradicional de la pobreza en ese en ese poblado en el que vive el protagonista ¿no? y se me ocurre quizás que en la medida en la que la gente tiene un equilibrio con su con su medio ambiente y con su cultura puede existir situaciones de falta de acceso a servicios básicos pueden existir carencias de comodidades pueden existir muchísimas necesidades culturales pero existe un equilibrio que posibilita una dignidad en las personas ¿no? y a mí bueno esta gente me parece admirable me parece no voy a decir envidiable pero creo que sí que nos pueden aportar nos aportan aspectos que quizás aquí se nos olvidan muchas veces ¿no? del trabajo del esfuerzo de la coherencia entre la vida y el entorno en el que vives la relación con los con la gente con la que estás viviendo ¿no? y en esa misma línea del pensamiento creo que que la protección del lector en el que ellos viven ¿no? esa lucha que queda mucho abezada en la película contra las extracciones las grandes multinacionales también ese avasallamiento cultural que se 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 vislumbra ahí cuando aparece la televisión bueno esto parece como que nos rechina esa esa aparición de esos turistas que quedan ahí como en un entorno raro ¿no? me sugiere también que la protección de esos entornos no se dilucida solo allí sino que se dilucida también aquí muchas veces ¿no? que somos muy responsables nosotros de lo que pasa allí y que para proteger aquello pues tenemos que actuar aquí no sé muy bien de qué manera y tampoco soy un experto como para ponerme a a pontificar aquí ¿no? simplemente pues son reflexiones que me surgen que me chocan que me gustaría pues la medida en la que conseguiréis interesante pues poderlas debatir poderlas contrastar y poderlas llevar a a su verdad ¿no? que de momento son simplemente pues esas estas ideas que arrancan por ahí sin ser sin haber tenido ese contraste del rector que podéis dar vosotros que muchos de vosotros que habéis estado pues en estos países conocéis estas realidades sabéis como respira esta gente no como te mira bacana y bueno pues si somos capaces en este momento de intercambiar esas ideas pues yo quedaría pues antes de este día a continuación tiene la palabra Carmen bueno muchas gracias yo quería aprovechar por contextualizar un poco también ya que estamos aquí en la universidad de dónde cómo ha surgido esto porque sí que es algo que hemos dado bastantes vueltas la propuesta de de traer una película de Fernando Aldiria que es un director peruano de la universidad de Burgos con quien trabajamos muy estrechamente campañas por la universidad por el comercio justo porque le van a traer para un ciclo que tienen de la universidad de Burgos de cambio climático y traía una película de pueblos apagónicos ante el cambio climático y nos ofrecieron la posibilidad de poder contar con él y hablando con él le planteamos que justo ahora en octubre pues había un montón de actividades con la campaña de pobreza cero y fue el propio director el que nos planteó y nos propuso este documental la verdad es que luego nos sorprendió bastante porque nos costaba un poco como que abre muchos frentes y muchos menores como planteaba Tartelo pero sin llegar a profundizar en ninguno entonces bueno sí que igual yo creo que sí que es importante como universidad debemos asumir también esa responsabilidad y yo creo que estamos caminando en ello con diferentes proyectos de investigación en esta línea de analizar de la manera más rigurosa posible la realidad las relaciones que hay entre lo que está ocurriendo en los países empobrecidos lo que ocurre aquí con las empresas extractivas como nos planteaba también en la línea de conexión y nuestro modelo de consumo aquí nuestro modelo de producción y de consumo global que impacto tiene tenemos ayer tuvimos a Yo sobre la Riva que es de OcoCredit es una cooperativa de ahorro internacional en la que la gente pone ahí su dinero y apoya pequeños proyectos sur de desarrollo pero también nos planteaba la necesidad de vincularlo con el comercio justo de analizar que ocurre con todo este comercio de espesurado internacional de muchas veces sin sentido veremos también las que vienen en la película de Amantes de Salve que también bueno pues que tiene que ver todo el comercio de Amantes de Oro que tiene que ver con esta cosa de campeón de móvil cada año o el consumismo en que estamos y aprovecho también para hacer un publicidad de otra actividad también que también tenemos en esta campaña la facultad de derecho viene contamos con Lolita Chávez que es una activista guatemalteca que está refugiada en España porque con el mismo de acordar como el pintor de esta película que sale de allí amenazada como los que se han sufrido varios enfrentados precisamente por denunciar empresas extractivas de las que tienen su sede fiscal aquí en Europa entonces bueno con todo esto como sociedad y como academia también creo que tenemos que tener la misma responsabilidad de analizar todo esto de ponemos sobre la mesa y de plantear también alternativas de que manera podemos ir construyendo una sociedad en la que realmente se cumplan los derechos humanos que yo sí creo que hoy siguen siendo una hoja de notar y una herramienta válida que son incluso más fuertes que los objetivos de desarrollo sostenible es cierto que es un paso frente a los objetivos de desarrollo de unerero que nos involucran a todos y adelantan a todas las sociedades nos implican a todos pero siempre con la idea de los derechos humanos y también sin idealizar quizá otras culturas que a lo mejor pues es verdad tienen un respeto a la naturaleza muy grande pero Lolita Chávez de la gente su discurso lo plantea muy fuerte también la cuestión de las mujeres y de los derechos de las mujeres en ciertas culturas que bueno igual también tenemos que avanzar y plantearnos es la línea para mí es la línea de los derechos humanos yo y su parte me da la chumeta que no se siente que no me da nada más solo comentar que me llamaba la atención también tenemos la oportunidad tenemos una biblioteca histórica de la Universidad de Madrid en el Parque Santacruz que es fantástica no sé si habéis tenido la oportunidad de visitarla y hacer alguna visita guiada me ha recordado mucho porque el azul es el tinte más caro y más difícil de conseguir era en la edad media era el tinte como el que nos han contado las bibliotecarias las bibliotecarias de la es hay las miniaturas las miniaturas el azul era muy difícil entonces bueno pues al final también los humanos buscamos un poco en todo el planeta la misma tenemos los mismos ideales y los mismos sueños y aquí lo hago muchas gracias y por último tirarle para José muchas gracias bueno pues yo creo que esto es muy pertinente porque precisamente pone el foco en la situación que puede ser en un país como es Perú que según los datos oficiales pues es un país que ya está fuera de los países necesitados de apoyo al desarrollo porque los índices de desarrollo son altos pero claro si luego nos fijamos en los índices de desigualdad la situación cambia mucho de hecho Perú era uno de los países prioritarios dentro del plan director de cooperación de Castilla y León y se planteó cuando elaboramos este plan director que Perú tenía que salir porque por los índices estaría fuera pero ahí lo que nos acogimos fue los índices de desigualdad zonas del Perú con mucha pobreza Carmelo decía que quizás esa pobreza no se ve en las comunidades es cierto que pobreza yo lo que sí que hay lo que no hay es miseria es cierto que las situaciones son muy diferentes y nos fijamos en la situación de no tan lejos del propio Lima de terminar los barrios es miseria pero luego como decía primero por el país por el país que está y luego segundo porque también aborda otra cuestión más compleja que también la carne es de transformaciones indígenas es verdad que ellos pueden vivir en un cierto o viven en un cierto equilibrio hacia Carmelo con unas tradiciones pero sin embargo con muchas circunstancias que chocan por supuesto con nuestra cultura pero no estamos con nuestra cultura sino con lo que consideramos o consideramos racionalmente como los derechos humanos más que esenciales tú alumbias en la situación de la mujer sin duda pero también hay unas circunstancias de tipo sanitario que realmente podrían chocar con esos derechos individuales luego está el equilibrio de sus propios recursos sin duda ahí sí que está muchos recursos naturales ellos sí que viven con ese desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental aprovechan esos recursos y vienen conforme a esos recursos sabiendo explotarlos sabiendo que dependen de ellos por lo cual también los consen y ahí sí que se pone en efecto otra amenaza que es el capitalismo salvaje consumo excesivo que llega a esos recursos a explotarlos a ser el principio cuando nos explican cómo ha sido operado todo el fin del siglo explotan y supone la pérdida de forma de vida de muchas poblaciones por lo tanto eso es un rechazo entonces cómo se aborda el desarrollo cómo se aborda el desarrollo en estos lugares pues efectivamente es complejo pero yo creo que sí que no hay que avasallar en las poblaciones no hay que avasallar desde el punto de vista económico tampoco desde el punto de vista cultural pero yo creo que sí que hay que dar herramientas o conocimientos de los derechos humanos todo lo que puede hacer una mujer que puede ser que hay que habitar en la situación exactamente igual que a los hombres etc. pero siendo conscientes de su cultura y cómo entrar en la Junta hemos financiado muchos proyectos de cooperación y tuve la oportunidad debe estar uno de ellos parecidos que era en una población mayor fundamentalmente en el interior de Guatemala y ahí la verdad es que el gobierno con sus mujeres que estaban trabajando estaban haciendo precisamente muchos trabajos de acceso a la sanidad de la mujer pero claro la forma de entrar era a través de las propias matronas bueno lo que llaman matronas que efectivamente no tienen ningún tipo de formación sanitaria sino son aquellas mujeres con cierta edad de experiencia y que estaban haciendo parte les daban una formación les daban ahí una serie de herramientas para poder atender mejor y también para indicarlas cuando suceda esto avísen al medio que está aquí etc. pero tratando de respetar lo que eran las estructuras y las jerarquías de esa cultura pero si no debieron trabajar en dar a conocer las herramientas de acceso y de respetar los derechos humanos igual que el petabolista busca el azul yo creo que hay que también facilitar a aquellas personas que quieren lógicamente desarrollar su vida de otra manera o acceder a otros conocimientos esas herramientas facilitarse y sobre todo lo que es más importante no impedírselo que es lo que también nos encontramos muchas veces de determinadas de determinadas poblaciones y en el caso de las culturas indígenas yo creo que tienen ahí un montón de discriminación por su situación lo más vulnerable desde el punto de vista económico también con su propia cultura y lo que hay que trabajar es para erradicar esas barreras que les impiden desarrollar otras herramientas en esta también nuevas de la cultura y que eliminar todas las barreras de discriminación que hay y luego aquí bueno sobre de manifiesto pues la gran desigualdad en Perú precisamente es uno de los sitios donde donde más también nos pasa igual en el caso de la India la India es uno de los países con unos difíciles de desarrollo económico afectables pero que sin embargo el incide de desigualdad es brutal y todavía hay zonas por supuesto con una discriminación con todavía el sistema de castas y por supuesto el papel de la mujer absolutamente relevante por eso la agenda 20-30 sí que tiene esa visión transversal y ese enfoque de derechos humanos yo creo que la agenda 20-30 aparte de ese tipo de desarrollo siempre lo hace o obliga a hacerlo desde un enfoque de los derechos humanos que es lo que es fundamental ver a la persona como un sujeto titular de una serie de derechos esenciales y por lo tanto esa es la línea en la que hay que trabajar y ser conscientes además que toda esta que a lo mejor lo vemos muy fácil en este documental que hemos visto de los últimos días pero que la lucha contra la desigualdad y para conseguir el éxito la agenda 20-30 en su magnitud hay que verla en su magnitud también desde aquí también desde aquí primero porque todo lo que se hace aquí la forma de vida de consumo de consumo energético influye en el resto del mundo también para luchar y eliminar esas barreras de desigualdad y sin duda no es igual que se hace una mujer en España que en Perú con esas culturas pero bueno somos conscientes de que todavía hay que trabajar en esa línea hay que trabajar todavía en el derecho en eliminar muchas barreras de tipo económico para que salga sin más de esa barrera por lo cual me lo veo que sí que está documentado con su verdadera muchos de los debates y de las líneas de trabajo en el futuro Muchas gracias José Manuel Bueno yo sí que quería antes de abrir el debate a los que a las personas que han puesto como público y demás un aspecto que yo creo que se ha dejado un poco al margen en vuestras intervenciones y que sí que ha indicado el director al principio de la película es que en este documental quizá el objetivo no era tanto mostrar la pobreza desde el punto de vista de los recursos económicos o el modelo productivo etcétera que tienen en la selva la falta de infraestructuras etcétera sino más bien desde el punto de vista cultural de hecho se ve muy bien cuando el protagonista Víctor viaja desde la selva a la ciudad y he recibido y he recibido tanto por diferentes personalidades representantes de la cultura etcétera que vivieron en la ciudad pues se fija cuando va por las calles vamos yo he comentado una frase que creo que es importante y revela bastante yo creo que la línea general de este documental que vamos el propio protagonista dice en la ciudad los nativos son representados de diferentes maneras no todas cercanas a la realidad de hecho el trabajo de Víctor como vemos desde el principio es el de la pintura y a través de la pintura representar lo que él dice tradiciones valores mitos leyendas etcétera de la población indígena a la que pertenece los huera entonces yo creo que hay un muchas veces cuando hablamos de pobreza siempre nos vamos a lo material desde el punto de vista de recursos económicos modelo productivo riqueza etcétera pero no se olvidan de que una parte de la pobreza muchas veces viene desde el punto de vista cultural desde el punto de vista de que digamos los afectados por esa pobreza lo que pasa es que muchas veces no tienen voz para poner encima de la mesa digamos sus necesidades y digamos su visión sobre la realidad etcétera de hecho el ruta optimista dice en un momento dado que tiene determinadas aspiraciones políticas como ir al Congreso o dirigir la municipalidad vamos simplemente quería poner eso encima de la mesa para que lo tengamos en cuenta ahora de cara al debate que ya se abre a todos vosotros porque uno de los objetivos precisamente de esta actividad aparte de proyectar películas documentales que nos hagan reflexionar de manera individual otro de los objetivos como digo es no solo quedarnos en la reflexión individual sino también que haya una reflexión colectiva es decir que la actividad de ver una película de ver un documental no sea no se convierte exclusivamente en ser unos simples espectadores sino que después de la misma podamos digamos de forma digamos fomentar el pensamiento como se dice la red comunitaria etcétera poner en común lo que nos ha sugerido esta película etcétera si queréis hacer alguna concepción las personas que estéis en la mesa perfecto y si no abrimos el debate a las personas que han venido a participar de esta actividad bueno abrimos abrimos entonces el debate no sé si quiere tomar la palabra alguien yo sí quería enlazar un poco con lo que has comentado tú en relación a la pobreza entendida como pobreza cultural yo creo que estamos muy acostumbrados a mirar desde Europa desde el mundo occidental donde tenemos una serie de de comodidades o de situaciones que cuando no las vemos y las echamos en falta en otro sitio asociamos a que oye pues no tienen escuela o no tienen enseñamiento o no tienen según cosas pero en la Amazonía y en la Amazonía peruana se da mucho esa pobreza cultural es decir la cultura de los indígenas amazonicos ha sido una cultura muy maltratada y muy ignorada es decir y eso queda de revancia en el documental habla de la época del caucho sí que es cierto que es muy por encima curiosamente también cuando habla de un pintor que ha logrado sacar el color azul de mejor manera es un pertenece al pueblo de Toto pueblo de Toto que está documentado cerca de 40.000 muertes en la época del caucho entonces bueno pues ahí te está tratando de una cultura muy muy castigada en la historia también te habla un momento de Fujimori Fujimori una de las causas de sus procesamientos son las esterilizaciones de las mujeres indígenas y es una cultura ignorada precisamente también por lo que sucede cuando él se dirige a Lima que es una cultura que no se entiende es decir en Perú por ejemplo sí que hay una división entre la gente de la montaña la gente de la ciudad y la gente de la selva entonces muchas veces vemos la pobreza o no vemos la pobreza en este documental porque la vemos con los ojos de la cultura europea que es una opinión al respecto muchas gracias más intervenciones primero cuando acabas de decir que a partir de los problemas efectivamente no es esta pero no se come los problemas pero en la respuesta ¿cómo da voz a todas estas personas que son personas que no las escuchamos que no las conocemos? porque claro desde aquí estamos pendientes y ya vamos en la línea efectivamente por lo que decía este compañero la comida pero aparte de eso una de las frases que efectivamente me impactó la que tú decías que soñaba este editor con llegar al Congreso en definitiva con tener voz con tener voz y bueno si no escuchamos a los que vienen hasta nosotros que son los emigrantes pues a esos que están allá ¿cómo les podemos dar voz? porque si además si no les damos voz no nos podemos escuchar no podemos identificarnos con ellos si no les escuchamos es un problema porque fíjate todo lo de la ya no te lo nos falta mucho pero bueno ya lo estamos tenemos que ir a conciencia lo que es eso sobre todo la pudiera interior pero este aspecto es el que yo por lo menos no conozco en las organizaciones con la verdad de que tenemos que estar yo creo que veía de positivos de documentar la situación de esta gente que puede ser claro desde nuestro punto de vista pobreza pero no en serio porque salir de una serie de valores que viven ellos que o sea no sé por qué siempre tenemos que ir con la mirada de que nosotros tenemos que que llevarles o enseñar que ayudarles yo creo que que tenemos mucho que aprender de la forma de vida de esta gente yo no sé si aquí este tema de la felicidad aquí nos está concebiendo un tipo de educación de cultura que ahora nos está llevando a un tipo de no es una cultura diríamos muy con la naturaleza y reveladora sino de másteres de competición de consumir y a mí me da mucha pena y nuestros hijos y nuestros porque y entonces este tipo de eso lo que sí que tendríamos es que bueno escuchar aprender y qué cosas tienen que les estamos además de amasallando más bien porque lo que ha salido es que esa gente está así porque si les estamos llevando o nuestra forma o les estamos quitando ellos tienen cantidad de recursos lo único que se les puede ayudar es lo que ha dicho a que los de gobierno nos aprovechen y tal pero recursos la selva tiene de hecho tiene tema por ejemplo de la medicina de los subrecursos o sea a veces les vamos a llevar a veces nuestra medicina o nuestra sanidad y bueno pues no lo sé yo creo que a lo mejor los cuidados que tenga ella básico desde mentales de ese ambiente de los niños y cómo viven pues no sé el tipo de cultura que tenemos como buena pues tendríamos mucho que que no sé si autocriticarnos o ver qué estamos llevando o si tenemos que aprender volver a cosas más bien a volver a la naturaleza que ellos lo han perdido y aquí nos permito todos no sé cuáles parece que es que como las ovejas hay que ir allí pues no yo tampoco termino de entender mucho a lo mejor no quieren que vayamos de hecho todos estos tienen medio asilo es que no quieren lo que se les hace es llevar o enfermedades o consumo o cosas ya se ve aquí a los turistas que se les toma como una especie de curiosidad no se va con el turismo siempre se va a ver si encontramos algo diferente y no sé claro ellos también aprovechan eso pero a mí me da un poco pena lo que realmente lo que se va a lo que se va allí cuando ellos tienen una de cosas y se han perdido y eso a lo mejor no lo estamos adorando y a lo mejor es que a mí ya se ha perdido pero no tanto llevar sino aprender de hecho de hecho me he acordado de la imagen de la corteza de Sáuse de la industria farmacéutica ya fue ya a coger ya a patentar lo que el futuro que tenemos toda la humanidad que con lo que estamos planteando ahora creo que todos los que estamos en la sala somos muy conscientes de que hemos llegado a un punto de globalización inmensa que hace unas décadas nadie se podía imaginar también basado en una energía espectacularmente barata y eficiente con más de petróleo y estamos llegando ya al tope de reservas de contaminación admitida de cambio climático de recursos naturales y eso yo creo que nos obliga ya a plantearnos como plantear por la mesa otro modelo en el que seguramente tenemos que aprender de de otras culturas que son muchas y muy diversas como escuchar la voz de culturas que además han sido diezmadas aniquiladas y son tan diversas que da tan poca gente creo que hoy tenemos un reto muy complejo porque estamos sabemos que estamos aquí una gran parte de la humanidad blanca conectada redes sociales hacéis un Twitter cada vez más rápido cada vez más así con una universidad que es estamos colaborando con la universidad de Santo Tomás perdón que me traje un minuto pero es que ha venido con la universidad de Santo Tomás de Aquino de Bogotá en Colombia colaboramos con una investigación con expertos en filosofía de derecho que están analizando y comparando el concepto de decrecimiento en Europa y que propuestas plantea y como rebajar nuestros niveles de consumo para poder hacernos eficaturos para poder hacer sostenible con los conceptos el buen vivir en Latinoamérica y como se han ido construyendo unos y otros y una de las cosas que nos estamos encontrando en la investigación es que hay muchos buenos unides y muchos conceptos y muchísimo que al final incluso dentro de las culturas indígenas se pone una sobre las demás porque hay y como podemos ir construyendo eso siempre con el respeto a los derechos buenos que nos parece una línea roja que nos puede pasar y nos estamos encontrando eso también con la propia visión de la universidad que trabajas en la discusión con otras con otras universidades como la propia palabra universidad habla de único verso una única visión y a lo mejor tenemos que empezar a hablar de pluriversidad o pluriversidad y ir construyendo como decía Miguel de manera que decir un poco que el futuro tenemos que tenemos un reto de ver que la mesa es muy complicado efectivamente pero es que planteaba muchos para acabar una cultura buena o otra no es un dato de que estás a la cultura buena o mala de que hay culturas diferentes entonces hay que partir de ese respeto también planteaba cómo darles voz el problema el problema es que si hay personas yo creo que en la presentación sí que alumbia que la pobreza es algo más que la falta de recursos económicos porque aquí lo hemos visto aquí lo que hay es una discriminación lo primero para darles voz es eliminar esa discriminación que existe y para eliminar la discriminación con tantas discriminaciones es el conocimiento hay que dar a conocer realmente cuáles son nuestras culturas el efecto de ese desconocimiento que hay de sus de sus culturas que la verdad es que es mucho por otro lado también es verdad que para el mundo occidental para el sistema productivo capitalista también ha sido muy cómodo vamos a dejarles ahí porque es como la reserva que no tengan acceso etcétera porque también es más fácil de esa manera controlar controlarles que no reclamen que no pidan y aprovecharse de los recursos naturales que es lo que pasa no vamos a intervenir para dejarles casi como como las hervas entonces es verdad que es un poco complejo pero yo sigo pensando que lo que hay que hacer es siguiendo la línea de los derechos humanos eliminar cualquier barrera que ellos puedan tener de acceder a lo que les pueda interesar sin amasallar su cultura pero sí que eliminar cualquier barrera y luego es más que se contamos con los derechos humanos también en la cultura maya digo que también lo conoce que no hay una mano claro el gobierno de Guatemala ha prohibido el matrimonio infantil etcétera pero su cultura todavía se mantiene pues se trata de dar por lo que hay información de la ley que se considera oportuno que la mujer que las mujeres sigan estudiando y que cuando llegan al motivo de la madura etcétera cuando puedan elegir por ellas mismas no por los hombres etcétera es decir que hay que tener ahí ese equilibrio que yo creo que lo que es fundamental es evitar barreras que les impidan acceder a lo que consideren en cada momento y desde luego que por supuesto que hay mucho que creo que hay mucho que aprender de todas las partes en lo que en el tema directo yo también he tenido experiencias de consumo energético a la forma se transforma de utilizar los recursos naturales que sin duda es necesario cambiar el modelo productivo si queremos si queremos que el planeta siga teniendo recursos naturales para generación de ideas bueno la verdad es que está entrando el debate por unos sitios superinteresantes y apasionantes el tema de las culturas de la influencia de las culturas del avasallamiento de las culturas de en que medida las culturas son permeables a beneficios para el conjunto de sus miedos que los derechos humanos entendemos que son beneficios para todas las personas pero es cierto que muchas culturas las rechazan que esos cambios culturales son complicados son difíciles llevan tiempo y que muchas veces resulta muy difícil imponerlo o sea que hay unos sistemas muy complejos de los que sabemos realmente poco y que son el reto principal la mayoría de los casos las tecnologías están desarrolladas existen tecnologías para hacer el mundo maravilloso pero lo que a veces falta es sistemas que nos permitan ponernos de acuerdo que nos permitan asumir desde el punto de vista cultural y diario determinados aspectos que nos benefician a nuestro conjunto de nosotros yo creo que ahí hay muchas cosas y desde luego no son no hay respuestas fáciles ni soluciones fáciles sino que son problemas complejos que requieren abordarse desde diferentes perspectivas con quizás pasitos cortos que nos permitan ir avanzando y ir solucionando aspectos concretos y quizás el tema de la cultura ese conflicto entre la cultura que evoluciona por sí misma y que no es refractaria a imposiciones extrañas o ajenas es muy importante es un tema que me parece que hay que avanzar muchísimo más que hasta ahora se han planteado pues muchas veces las cuestiones de desarrollo desde el punto de vista económico técnico tecnológico y ya le damos cuenta de que los aspectos educativos culturales no son muy importantes desde entre culturas y armas pues una de las ideas que desarrollamos con la creación de cualquier cosa se puede profesionar y sacar muchos ojos pero es una película y tengo que y tengo que reconocer que perdí mucho el piano porque ahora me necesito de mi gobierno me perdí mucho de eso porque la biqueta que quería transmitir pues me he quedado escaso me gustaría saber cuál es el objetivo del director de tu comunidad cuál es el objetivo lo ha dicho bueno lo ha dicho al principio en los objetivos o bueno lo ha manifestado lo que ha dicho yo quería ver una película yo un objetivo en la película no he visto más allá que el de reflejar una realidad no he visto una denuncia de esa realidad no he visto una denuncia de la pobreza no he visto una denuncia de la cultura al contrario no he visto una denuncia o escasa o pequeñita de la promoción y veía un parlamento eso manifiesta y lo dice pero lo dice tan suavemente que bueno pues eso se supone pues le digo que se manifiesta la política se ve un voto y la voy a ir a seguir yo he tomado la pobreza pues unos pobres cuando ve que me quiero ir si no ve lo que me se conforma con los dientes y no le digo una una un manifiesta bueno insisto vení se ve sus bailas se ve su no sé qué él disfruta de la pintura y al final lo mata pero el camino que llega a ese a ese por qué cuál es dónde está la lucha y yo no la he y eso es lo que a mí me ha no me ha desconcertado pero llego a la conclusión de que me lo tomo yo tendría más que presentar una realidad pero no pero no en fiar la verdad que es lo que yo no se ve ahí que se haya avasallado la cultura no se ve ahí que haya señores no se ve ahí que ir a promocionar a ir a los cobres no se ve será pero no sé por eso digo que a mí parece que si está presentado a un insisto no no es el objetivo hombre yo creo que si quiere decir que está yo creo que es una denuncia brutal yo lo voy a decir que por presentarlo así he visto denuncia de muchas cosas es decir que no lo entendemos por denuncia a lo mejor demostrar una realidad o una realidad que asuja es una denuncia en sí mismo lo he visto otra cosa es que bueno nos ha traído espíritu y ha querido dejar el protagonismo al protagonista no es más que en que es que es importante es importante pues que la verdad que todo como se digo que cualquier cosa se puede sacar muchas conclusiones muchas conclusiones muchas conclusiones oye hemos tenido antes de la película y no después pues no le hemos podido hacer todas estas preguntas yo confieso que también me hacías a preguntar cuando la vi antes de de que bueno yo creo que le decía sí que hay una de la ansiedad con tal indígenas echados al fuego y dices bueno esto te remueve eternamente lo que sí que es cierto es que se hace con una una falta de récord quizás que se hace de una manera bueno pues de ponerlo sobre la mesa no de reivindicarlo ni de reclamar un pago por eso y quizás es la fuerza que tiene la película de decir yo soy así no quiero que me devuelvan mis 40.000 muertos ni quiero que me traten de esa forma quiero ser como soy y quiero evolucionar y quiero mi dignidad y a mí eso me impacta me impacta también sin conocer pero existe mucho bueno la presentación acaba de dirige una escuela de cine amacénico y plantea también la necesidad y la importancia de que sean las propias indígenas que nos cuenten como ellos vean su realidad y seguramente nosotros lo hubiéramos contado de otra manera con una de alguna estamos mucho más práctica más brumbo que tiene que estar y a lo mejor es otra manera de la riqueza en el documental es precisamente que lo que hace es poner la cámara él no interpreta el director no interpreta no dice no coge la bandera de nada sino que está mostrando una realidad lo que él ve como lo cuenta el protagonista pero yo insisto como se ve esto es una denuncia de todo lo que estamos hablando del avanzamiento cultural de la explotación de los recursos naturales por terceros discriminación la falta de voz etcétera yo sé que he visto pero con la cámara con el foco que no lo apuesta sí quizás no hay que equivocar quién habla el documental quién habla el documental no es el director sino que es víctor el protagonista entonces en ese sentido pues aquí no habría que preguntar también a San Víctor porque quería ver esa realidad mostrar esa realidad no, yo creo que como habéis dicho vosotros que se vean esos tratos sociales de en este caso la ciudad Lima y la población indígena y que no se cruza por ningún lado hacen vidas paralelas el único momento cuando ve una representación indígena que como eres indígena sabe la realidad y ve que no concuerda y el final sí que me ha aportado un poco yo pensaba que iba a terminar así y yo creo que o da un poco irónico para decir que que la mayoría que esta exploración siempre tiene problemas y al final y que consigan cosas o puede ser una segunda que es la pura realidad de una ciudad como Lima que es insegura y que entonces por cualquier cosa te pueden matar seas que seas o pongo Caracas o pongo Ciudad de México eso es otro problema como como son las ciudades y como se manejan las ciudades y sobre todo grandes ciudades no como hay una ciudad media que aunque tú seas un hito en tu comunidad como no conoce nadie pues te va a estar cualquiera por robarte unos soles yo creo que lo interesante perdón lo que yo creo que lo interesante ahí es que justamente se muestra al final cuando cuando parte Víctor de nuevo a Lima y demás y se convierte eso en una fiesta es decir el acto de que un individuo una persona se vaya de su comunidad se convierte en algo comunitario una fiesta una esperanza para toda esa comunidad en cambio quizá en la ciudad incluso nuestras propias sociedades no podemos ver que tú te vayas a otro sitio pues es una decisión personal y no se convierte o no se combate con el resto de la comunidad yo creo que ahí se me ve bastante bien en esa parte final la distinción entre lo comunitario y lo individualista yo quería decir que Víctor Churay es un personaje real Víctor Churay murió en el año 2002 en realidad hay mucho de esa forma no es una cosa que ha decidido el director oye pues como acabo de comentar vamos a acabar así para recordar pero es cierto que quizá y nos choca a mí también me chocó porque de hecho esta es la segunda que lo vi cuando he visto el documental este que nos propusieron la primera vez estaba así como que te iba creando un poco y de repente al final porque es lo que te sobresalta que demostrar pues este hombre no se merecía acabar así en el fondo quizá también es que nuestro modelo de heroísmo pues es no te voy a decir tipo Rambo pero nos acercamos más a un Rambo que a lo mejor a un personaje nuestra mentalidad que acepta la realidad o pretende cambiarla pues como decía ellos seguían allí en su color el ciclo de la vida y la muerte que lo que decía desde la misma entonces es aceptar la realidad de saber cómo viene y la vas cambiando un ritmo que nosotros quizá en nuestro mundo no estamos acostumbrados a un ritmo en el que las cosas lleven años lleven mucho tiempo nosotros queremos ser una injusticia que hemos solucionado ya y hay que hacer algo ya queremos entonces bueno hay un estudiante que se planteaba y lo has dicho tú y te gustaría ser pues tener cierta influencia para poder y sobre todo no para poder dominar a nadie sino simplemente para que no se aprovechen decía para que no se aprovechen de ellos porque decía que había carencias pero que tampoco les decía que fuera para aprovecharse que tenía alguien a aprovecharse y la forma de resistencia que a nosotros igual es algo de una palabra de documental si te das cuenta cuando habla uno de los jefes de allí del poblado pues tampoco es una reivindicación al uso de lo que estamos aquí a mostrurado de no sé con el coro con rami o algo sino es lo que pide respecto igual que el otro tiene su palacio tiene su tierra entonces que yo creo que a lo mejor también es ese choque entre los ritmos a los que aquí queremos vivir las cosas y queremos que se solucionen las cosas o los ritmos son los que exigimos aquí ciertos cambios pues también nos resultan extraños esa especie de resignación que tampoco creo que sea aceptarlo todo sino simplemente que tiene las cosas otro ritmo van a otra velocidad son las nueve si queréis tener un último turno de palabra también de cara al público bueno así por lo que cerrar yo nada agradecerle lo que es pertinente esto como lo hemos visto desde luego que abre muchas líneas de debate muchas líneas de trabajo y sobre todo yo creo que el estilo de secundaria nos interpela a cada uno y que tenemos la oportunidad de aunque sea en nuestro día a día y en nuestro pequeño ámbito a cambiar muchas cosas desde luego lo que estamos en las administraciones es más pero también cada uno como ciudad no tenemos ahí mucho ámbito en el que hay que trabajar nada más gracias igualmente agradecer el esfuerzo por permanecer estas actividades y enganchar la responsabilidad que tenemos como universidad para el análisis la difusión y la innovación pues es lo mismo agradecer a la organización y sobre todo a los que habéis participado porque a mí por lo menos no habéis iluminado muchos aspectos que ha sido muy interesante bueno pues muchas gracias carmelo muchas gracias carmen muchas gracias a los hermanos por participar en esta mesa redonda también quiero agradecer a la Junta de Castilla y León que también te va a vivir como instituciones públicas que estén apoyando este tipo de actividades porque es fundamental que las instituciones públicas se comprometan en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la pobreza no solo a nivel local regional sino a nivel global y por supuesto también muchas gracias a la universidad porque por estar también aquí representada en esta mesa y por supuesto porque la universidad es un foco precisamente relacionado con lo que trataba este documental de promoción cultural y por supuesto de promoción de los valores y de la defensa de los derechos humanos muchas gracias también por supuesto a todos los asistentes el objetivo como veis es convertir a través de este tipo de actividades es convertir en cine o el ver una película documental en una experiencia colectiva entonces espero que haya sido positiva y en ese sentido pues el próximo miércoles 17 en la facultad de derecho en la obra angelina se proyectará diamante de sangre nos animo a todos a todos insistir a la proyección de esa película también habrá una mesa redonda en la que se discutirá sobre los aspectos que plantea esa película y también bueno anunciaros en este caso es por parte de la AMG a la que pertenezco NGCU que a partir del mes de noviembre también organizaremos alguna actividad de cine con esta misma filosofía muchas gracias y nada pues ahora si queréis de modo informal seguimos comentando a la nueva actividad que es un saludo gracias